Con mucha satisfacción Vuelvo a tomar la palabra para romper el silencio Con un tono de nostalgia Motivado por los hechos de fechas no muy lejanas Para rendirle homenaje A un gran coleador de Aragua Nacido en Villa de Pura Llamado por Virio Perla Quien desde temprana edad Niño que aún por agallas Le puso el pecho al corral A los caballos del alma Y al recio sol del verano El cuero de sus espaldas Para cultirse el coraje Por si miedo le quedaba De la lluvia se cubría Con el frío de las montañas Creció como creció un hombre Que lucha y no se amilana Fue arrendador de caballos De bueno dejó la fama Su afecto por el coleo Lo atestiguan las hazañas En los muchos galardones Trofeos, cintas y medallas De los eternos recuerdos De viejos tiempos de Cagua Tierra madre de su yegua Lardita como él llamaba Y el compañero en la villa Cuando en su lomo coliaba En la fiesta de San Luis Y cometa le fallaba Funda llanura con la cola En su sexto aniversario Un canto al coleo venezolano En el cuarto festival nacional El llanero de oro Arpa Julito González Música Música Parrandero enamorado Fue siempre porfirio Para que hoy allí la manga Música 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 Música